Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 5 de mayo recordaremos a San Antonino Arzobispo Dicen que de todos los arzobispos que ha tenido la noble ciudad de Florencia, Italia El que mejor se ha sabido ganar el cariño de su gente ha sido San Antonino Su nombre era Antonio, pero desde muy joven fue llamado Antonino por sus compañeros A causa de su pequeña estatura y de su bondad y amabilidad Le gustaba mucho asistir a los sermones de un dominico, gran predicador Y a los 15 años pidió ser admitido en la comunidad de los padres dominicos El padre superior, creyéndolo muy débil para poder soportar la disciplina de esta congregación Le puso como condición que le recitara de memoria un libro de decretos de la iglesia en latín A las pocas semanas llegó el joven y le recitó todo el libro de memoria Desde la primera página hasta la última Entonces fue admitido de religioso En el noviceo tuvo como compañero a Fray Angélico Que después llegó a ser un pintor de fama mundial Muy joven fue nombrado superior de varias casas de los padres dominicos en Italia Y llegó a ser superior provincial Cuando ya avanzaba la enfermedad del tifo negro en Florencia El arzobispo Antonino vendió todo lo que tenía para conseguir ayuda para los enfermos Y se dedicó día y noche a asistir a los apestados Obró muchos milagros de curaciones Adquirió una gran fama de santo y de obrador de milagros Después cuando hubo una serie de terremotos Se dedicó con todas sus fuerzas Con todo su personal a llevar ayudas a los damnificados El jefe civil y militar de Florencia Cosme de Médicis Exclamaba Si nuestra ciudad no fue destruida Se debe en gran parte a los méritos y oraciones del santo arzobispo Murió San Antonino el 2 de mayo de 1459 Y fue declarado santo por el papa Adriano VI En 1523 Que Dios nos conceda Muchos obispos tan caritativos como San Antonino Entrao 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 Gracias por ver el video.